Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven sé mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuentrame escondite Alcánzame tu silencio, oh Jesús Múntame con tu amor Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como hermano Como león, feroz como a nadie Con fuerza me busca, para abrazarme Me mueve en tu amor Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, oh Señor Ven como dijiste, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como hermano Como león, feroz como a nadie Con fuerza me busca, para abrazarme Si te vuelves en tu amor Encuentrame Aleluya Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.